Las ruedas girando van, girando van, girando van Las ruedas girando van por la ciudad El claxon suena pip 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 El claxon suena pip 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 Las puertas se abren y se cierran, se abren y cierran, abren y cierran Las puertas se abren y se cierran, abren y cierran Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan Las ruedas girando van, girando van, girando van Las ruedas girando van por la ciudad Las puertas se abren y se cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas se abren y se cierran Abren y cierran El autobús va arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo El autobús va arriba y abajo por la ciudad Las ruedas girando van, girando van, girando van Las ruedas girando van por la ciudad Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan Las ruedas girando van, girando van, girando van Las ruedas girando van por la ciudad El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan unidos El lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu, avanzando chuchuchu Miau, 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 miau El gatito va haciendo miau en el tren El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu, avanzando chuchuchu Guau, 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 guau El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu, avanzando chuchuchu Mu, 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 mu La vaquita va haciendo mu en el tren El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu, avanzando chuchuchu Oink, 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 oink El cerdito va haciendo oink en el tren El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu, avanzando chuchuchu Me, 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 me La ovejita va haciéndome en el tren La ovejita va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan un lindo pasajero la pasa muy bien Por la ciudad El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan un lindo pasajero la pasa muy bien El autobús verde conduciendo va por la ciudad, por la ciudad. La vaquita va haciendo mu, mu, mu por la ciudad. El autobús azul conduciendo va por la ciudad, por la ciudad. El cerdito va haciendo oin, coin, coin por la ciudad. El autobús morado conduciendo va por la ciudad, por la ciudad. La ovejita va haciendo me, me, me por la ciudad. ¡Pip, pip! La ovejita va haciendo mu, 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 mu. El autobús 320225 chief en la ciudad.